El trigo entre todas las flores El trigo entre todas las flores Por no, por no me la cosa rara, te sé, te sé niña, rocalao, que da, que da puta y no te fará. Porombo, 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 porombo. El cateto de tu hermano, que no me venga con ella, oh, yo soy gitano, que tengo sangre de reyes, es ¡pa! Porombo, 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 porombo. Perderá la hoja, perderá la barra Debajo del puente, retúmame el agua, retúmame el agua Pa-pa-pa-pa-pa Debajo del puente, retúmame el agua